Este martes estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo se lanzaron nueva vez a las calles ante el vencimiento del plazo otorgado al Ministerio de Educación para resolver las múltiples demandas exigidas en el centro. La situación es que hemos pedido tres profesores y nada más ha llegado uno que es el de inglés. Falta un comedor, como le dije al otro señor, este centro educativo no tiene la capacidad para ser politécnico porque los cursos que son técnicos duran hasta 15 horas de clases libres porque faltan de profesores para que el politécnico sea realidad de un politécnico. ¿Cuál ha sido la respuesta de la directora regional de Educación? Solamente nos dio el plazo hasta el 17, como pueden saber ahora estamos a 23 y ya el plazo pasó. Por eso es que seguiremos en pie de lucha hasta que nuestras problemáticas sean resueltas. Advierten que se mantendrán en pie de lucha hasta que las problemáticas sean resueltas. No tenemos fecha, será hasta que todas las problemáticas estén resueltas. Es el segundo día consecutivo que los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo paralizan la docencia exiguiendo múltiples demandas. Para NTN reportó Joan y Paulino.